Vale, empezamos por aquí Sé que Puedo bindear las teclas y esto Y dejar de grabar directamente con las teclas Pero vamos, tampoco me molesta abrir el programa Dar las dejas de grabar y eso Vais que estéticamente sí que es verdad Que no se ve tan bonito, pero No pasa nada Lo que pasa es que le voy a bajar el volumen a esto Porque estoy viendo que me voy a quedar sordo Y aparte que el otro día en el Dying Light 2 Me di cuenta de que se escucha Demasiado fuerte el juego No se escucha en mi voz, así que lo tendré en cuenta Para la próxima vez Ya os digo, esto es un poco como de adaptación ahora Y bueno, vamos a hacer ritual en el Dying Light 2 Tengo el de Golpear con 4 emboscadas con la cerda Que creo que lo voy a hacer primero porque es más fácil Los de asesino normalmente Y después voy a hacer el de superviviente Así que vamos a jugar como asesino Y la cerdita ¿Dónde está la cerdita? Tengo puntos de sangre Pero los voy a gastar con Con esto Con los supervivientes Aparte que con la cerda ya tengo nivel 3 De prestigio Me haría falta subir a otro asesino Si acaso De prestigio Sobre tal la enfermera Tío, porque tan atozobia El nivel 3 me viene Pero madre mía De hecho la voy a subir ya Antes de que se me olvide Eh, vale ¿Qué tengo? Los mementos mori con esta señora no me gustan Aparte que yo soy malísimo No, tumbando a gente con la gente Vale, nivel 33 ¿Esto qué es? Una caja cerilla Número máximo de carga de proyección Que puede llevar Es una Pero me aumenta el movimiento base No Por cierto Estoy yendo a lo addon barata Porque lo que me interesa es subir De nivel rápido Eso no me A ver que si veo un addon que en la leche Esa pues lo cojo Pero Es que este no me gusta Añado una carga de proyección Pero tarda más Y aparte Que no me quedan pronto ya Pues pues ya estaríamos con la cerda ¿Qué habilidades tenía? ¿Esto? Me acordé el otro día Porque era algo que quería grabar De hecho no quise gastar los addons Para grabar la hora Porque Esta es una buy Y esto básicamente Cuando tú pones trampas Que es el poder de la cerda En la cabeza de los supervivientes Esto da agotamiento Hasta que se quitan las trampas Esto da ceguera Hasta que se quitan las trampas O sea que Les va dando todo el rato Agotamiento y ceguera Pero es que la perda de noqueo Les va a dar ceguera también Entonces van a estar cegados 24-7 Y aparte No pueden ver la aura Del resto de supervivientes Durante cuanto era No verán ahora Supervivientes Que hayas dejado agonizantes Con ataques básicas Y bueno Me he puesto Ya para rematar Hace dos de miedo Que también da ceguera Y agotamiento O sea Esta partida va a ser De full ceguera Y agotamiento Bueno Canicero chapucero Para que tarde En curarse más Y no es que En cuanto me reparen Todos los motores Si es que me los reparan Básicamente puedo tumbar Los supervivientes De un golpe al suelo Y bueno La ofrenda es de 100% De puntos de sangre Y vamos a darle A ver que tal Vale Si Es que pensaba Que no lo había dado a grabar Perdona Yo creo que se me ha quedado buena Voy Podría hacerme una Full de maleficio Lo malo de ponerse Full maleficio Es que Cuando ya se coscan De que hay tanto Totem de maleficio Ya no se pone Ni a reparar Se ponen a buscar totem Para romperlo Lo bueno de las cegueras Es que si tienen perks Como familia Y eso No pueden ver a los demás Lo cual me viene bastante bien Por eso esta build La he querido enfocar En dar cegueras Todo el rato O sea Que tenga El máximo de tiempo posible El estado de cegueras Aunque bueno Primero hay que encontrar Supervivientes Porque me puede pasar Como ayer Que Me salieron partidas Bastante buenas En general Pero si que es verdad Que me salió una En la que los supervivientes Eran super ninjas Y creo que maté a dos Al final Y se me fueran otros dos Pero es que Eran buenas Y ya os digo Va a tardar Un pelín en encontrar partidas Porque Antes de las 12 de la mañana Encontrar partidas Es horrible También te digo La gente esta Que es en el instituto Que es trabajando O sea que Encontrar gente A esta hora Es complicadete O sea que Tarda un poco Pero bueno Podría ponerme Apretón de hierro Para que no se me Vayan forcejeando Pero es que Uff Pasa que no se por cual Cambiarla Y me ha gustado La build esta Igual en la siguiente Me hago una build En plan full maleficio No es De devorador de esperanza Tercer sello En plan Ruina todo lo que pueda Toma la eficiencia Tengo la de canción De caza De la Si Si tengo la emoción De la caza Pues igual La siguiente partida Bueno En caso de que No consiga El ritual En esta partida Que yo imagino Que si O si no Mañana Que seguramente También suba O mine O dvd Haré una build full maleficio Ya ves como me sale Porque pueden pasar dos cosas Que no busquen los totems Y que te salga perfecta la partida O que te busquen todos los totems Y te dejen sin pearls Y normalmente suele pasar Los segundos Pase que no Tengo tanatofobia Por eso quiero subir de nivel A la enfermera Porque Esta pez Lo que hace Es que Cuando Los supervivientes Están dañados Tardan más en reparar En curar Y bueno En hacer cualquier acción En general Y si la mezclas con esta Que tardan más en curarse Pues imaginaros Tardan más en curarse Con una pez Y la están metiendo Penalización Con otra O sea Por cierto Yo en contrapartida Menos mal Es que ya os digo Mínimo 5 minutos Esperando Y ya estoy ready Ya estoy ready Vale un prestigio 10 Prestigio 18 Una 7 Y un 4 Bueno Lo importante Con la cerda Es encontrar algún superviviente Rápido Tumbarlo Y ponerle la trampa Porque si ellos reparan Y el superviviente Tiene una trampa La trampa se la activa Y si no consigue quitársela Pues básicamente Acaba muriendo O si intenta salir Por la puerta de salida Con una trampa puesta Muere al instante también Que de hecho Eso me pasó ayer Se intentó escapar uno Yo creo que no se acordó De que tenía la trampa Y se murió al instante Y fue como Bueno No esperaba matarlo así Pero me sirve Oye Por cierto Tengo de esto Para personalizar a esta ¿No? Me encantaría ver Que cabeza hay De esta señora El vestido Este pobre Si no El vestido Así rojo De hecho este fue De los primeros kills Que me pillé Porque dije Que maravilla de kills Tú O sea Pille uno así Medio inspirado en SAW Y digo Este tiene que ser para mí Que por cierto La próxima vez me toca Elegir asesino Pero no sé O sea Cuando yo tenga Suficientes células De este Yeridicentes Para pillarme Un asesino Me pillaré Pero es que no sé Cual pillarme Es que me gustaba Ghostface Pero es que su Poder es una mierda Igual es que También me gusta Pasa que No sé Hasta qué punto Nemesis también Me gusta mucho Porque con la pasiva Aplica no Bueno es que Es guay que También con la pasiva Aplica no O sea Con la pasiva Perdón Con la habilidad activa Esta Y si ya eso Le sumas Que tienes la Perde no Pues ya Te tira Toda la partida Tirando supervivientes Al suelo de una Vale Igual Tarda media hora Encargar Y soy yo El que tiene El ping En Somalia No pasa nada Lo primero que voy a hacer Agacharme Porque La cerda agacha Se vuelve indetectable O sea Prácticamente No tiene augurado De aterrar Veo marcas Por ahí Voy a ir por aquí Debería dañar Generador Sí Pero Me tendría Que poner También Y joda La luz Tío En cuanto la tenga Esto ahora Es una jodienda Tío Porque se me han escapado Las dos Aquí hay una Ahora voy a por ella Voy a romperme De todas formas Tengo carnicero El chapucero Que va a tardar en curarse Que va a tardar en curarse Si se cura Oye ¿Dónde se ha ido? Se ha ido para allá Bueno Bueno Aquí Están con el motor Están con el motor Está tope El problema es que Son unos M1 en joye Y me van a acabar Reparando todo Mierda Me ha visto Oye Que maldita Saliendo esta partida Mira Que normalmente Me salen buenas partidas Con los cerdas Bueno Pues esta no Esta partida Me han tocado Un grupo de M1 en joye Pero increíble Están las dos Aquí reparando Tengo que tumbar ya una O sea Tengo que focusar Una Cura muerte Que va a ser Feming Va a pillar a la pobre Va a tirar todos los pales Del mapa Lo sé Pero no importa No voy a respetar pales Voy a muerte Para adelante Yo lo he dicho No voy a respetar pales A ver Es que yo no focusaría tanto Pero es que tío Tienes como Cuatro o cinco motores A tope Es que si no focuso Un poco Me da igual Que me tune Voy a tirar todos los pales Del mapa Y luego Ya verás la risa Con el novio ¿Ves tío? Que grupo de M1 En Joya Ojalá me tocan A mí Esta gente O sea Cuando yo juego De superviviente No repara nadie Nadie Os lo juro O sea Es que Y yo He perdido de vista La Feming No puedo estar tan ciego Cabrón Bueno aquí está la Feming Pasa que ese generador Me lo van a reparar también Y hay otros dos Y hay otros dos Que ya están a full O sea que Pasa también Que ya no quedan pales En el mapa O sea que Si si Tú ciegame Que ya verás la risa En cuanto se me activen Y no hay pales En el mapa O sea Tío que no he conseguido Tumbar todavía Ni a uno O sea Me hago build Para esta Una estupenda Que si Que si Que gaste linterna Me viene estupendo O sea Pero es que Tío Quiero tumbar La Feming Ya si que es verdad Que no deben Quedar pales O como mucho Queda uno o dos Por ahí Pero Esta Esta no es la Feming Esta otra Otra linternita Tío Que gente más pesa Y ahí a muerte Ah por esto Si es que necesito Tumbar uno Es que si no Me van a reparar Dos Mierda Pensaba que no había Joder tío Es que encima Son buenos Loopeando Es que ojalá Me toquesen A mí Estos equipos Cuando juego Si pasa que le daño a una Pero no consigo Tumbarle la segunda Creo que ya no queda Ningún pales Por allí Ah bueno Si queda este Tío Que pecha De pales Esto Oye Hay que tirarla Ya Me reparan Ya todos Los motores O la tiro Ya O me reparan Todos Los motores He pillado Pero no me da tiempo A pillarlas Corre más Joder Menos mal Ah pero quizás Esta herida No la había dado Se ha curado Con una jeringuilla Ahora casi Madre mía Tú me reparan Tosa Que maravilla De equipo Luego juego yo De superviviente Y vamos Es que Ni aunque diga Por el Por el chat Que les pago Diez mil dólares A cada uno O sea No reparan Tío O sea Ni uno Primer Que van reparar Ya todos los motores O sea Lo que pasa Que no queda Un puto pal En el mapa O sea Que eso igual Me beneficia mucho A la hora De que se me activen No Vale Estos dos de aquí Están reparados No Voy a por estas Hay que ir poniendo trampas Vale Ceguera No importa ¿Para dónde se ha ido? No Sí Bueno Eso Estuvo cerca Bien ¿Pero dónde se ha ido la doña? Está aquí Aquí hay alguien En este motor Ahora sí que lo tengo que romper De hecho voy a ir a por la femmina Antes que a por esta Es tío Es que tan autofobia Me vendría estupendo Porque los tengo todos dañados De Ay Vale Ahí está la que tiene la trampa en la cabeza Que eso me da un poco más igual Veo la femmina Hay que ponerle trampa Si o si No puede ser otro pali De verdad Pero cuantos pali Hay en el moco Pasa que ya por esa zona Si que es verdad Que no queda ni un pali Bueno Queda este Buenísima femmina Joder Menos mal Me tira a fuego Tío A mí estos equipos No me tocan Cuando juego de supervivientes Que me encantaría Pero no me pasa La próxima vez Me voy a poner muerte De Franklin Tío Así Cada vez que les pegue un golpe Por lo menos Tiran el objeto Tío ¿Alguien puede contar Cuantos pales Me han tirado ya Y Decírmelo en los comentarios Es que Madre mía Si no me han tirado Mínimo 40 pales No me han tirado más O sea Paso de esta tío Aparte que aquí No quedan generadores Es que Si no me va a estar intentando Lupe ya todo el rato En la casa Y me van a reparar Los motores de allí Otro No me han tirado más Ni siquiera No me han tirado más ¡Pero no es llorarse! ¡Suscríbete! 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 que te iba a decir, ¿vale? Seguro, ¿vale? Mierda, tiene adrenalina encima. Bueno, lo bueno es que se me ha activado no, ¿verdad? Tengo que ir a las puertas rápido. Tío, es que no tumba nadie. Está parado de aquí. Bueno, ella me ha abierto una puerta. Nada, muerte de Franklin, tío. La próxima vez me pongo muerte de Franklin. Es que, qué horrible es. Me están todo el rato cegando con las linternas. Nada, esta se va al suelo también. Ya sí que es verdad que no queda nada aquí. Sí, sí, sí. No, no. No, no. No, no, ni idea. Oye, ya está la zona deán. No, nada. ya veo que se está intentando quitar la trampa no te da tiempo a llegar voy para allá por si viene la obsesión a salvar esta lo que pasa es que yo creo que esta no está ni intentando salvar esta si, de hecho si está intentando salvar vale pues tiene que estar por allí de hecho si, mírala ni yo, en serio no mira le voy a dar ya un toque a este que se vaya me voy a agachar para que no me vea bueno más que para que no me vean, para que no me detesten el radio de terror y para que no vean el totem de no, es que lo tengo allí ah que se han ido todos, se van todos, osea ya se han quitado todas las trampas la única la que medio puedo pillar es a Femi bueno ya no, porque se ha ido en plan echando la hecha osea tío es que creo que no he hecho ni el ritual osea que mala partida lo que pasa es que me han tocado un grupazo de M1 en Joyers increíble el ente tiene hambre si es que tío me han tocado un grupazo de M1 en Joyers ojalá en mi equipo osea osea si me da tiempo me voy a jugar una partida de supervivientes que creo que no me va a dar tiempo pero si no hoy, mañana es que vaya a ver, que es increíble a mi no me repara ni un generador, ni una así osea de hecho normalmente reparamme una media 3-4 generadores porque los reparo yo, osea mi equipo no hace nada bueno pues me he quedado sin adonde este esta vez lo que voy a hacer es ponerme este que hace que todos tengan ya trampa directamente me voy a poner ehhh me pongo sacudida que creo que la tenia por ahi que por eso de hecho estaba subiendo a la cerda que quiero tapar a masimo nivel cual me puedo poner? ah bueno hemos dicho muerte de Franklin es verdad para la linterna y eso es que tío te toca un equipo como el de antes que esta todo el rato con la linternita es horrible osea por eso muchas veces con muchos asesinos me pongo también muerte de Franklin para que suelten el objeto y encima pierda durabilidad y ya esta iba a meterme en el mine pero me han dicho los aemes que estaban haciendo mantenimiento asi que bueno no hay prisa tampoco si no se puede hoy ya mañana a tope o pasado bueno esta semana no voy a subir video otra vez esta semana la tengo un poco ajetrea pero la que viene si en la que viene ya hay video de todo lo que se pueda de hecho tengo que crear otra lista para dvd porque creo que no tengo una lista creada para subir dvd te digo los tiempos estos como de carga los voy a dejar también en el video pero si a vosotros os molestan o lo que sea pues podéis adelantar el video hasta la partida porque entiendo que no es agradable esperar 5 minutos hasta que encuentre partida es que tío quiero subir a la cerda hasta tener sacudida a nivel 3 pasa que creo que ni siquiera tengo el que se si no era el que tenia sacudida es que hay muchos que tengo que subir a nivel 3 y al doctor deberia subirlo a nivel 1 aunque sea porque la per esta de o esa era del pueblerino no era del pueblerino la prespa que no te puedan cegar con las linternas hijo de la luz creo que se llama la per y 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 contraron ahí, por cierto he puesto ofrendas, he puesto ofrendas de brutalidad bueno estos parecen ya prestigio más bajo, es que los de antes los que me han tocado también ton nivel 20, 20, 18, 19 ves tío hay tres linternas, por esta muerte de Franklin me viene súper bien porque si consiguen tirarme un palé y lo tengo que romper, ahí si me ciegan pero ahora, si no llegan a tiempo al palé y les doy un golpe, o sea, la linterna ya va al suelo y para equipos como estos que están como el de antes, full linterna, viene súper bien eso sí, me tengo que acordar de agachado, es que llegáis a un punto en el que casi que prefiero ir de pie te deberían añadir un addon para poder ir más rápido con la cerda agachada arga y me Espero que el mapa en el que caigamos no tenga tantos pales como el otro O sea, porque madre mía Yo no sabía ni siquiera que ese mapa tenía tantos pales Ya os digo, voy a completar el rito de la cerda Y el del superviviente no me da tiempo O sea que hoy tengo que dejar un vídeo más corto Por desgracia, el próximo día se intentará hacer un vídeo más largo Vale, me voy a agachar para no tener hora de aterrar Y acordaros que tengo que hacer ataque de emboscada O sea que me... Es verdad que tienen dos trampas por el lado Ahora tienen todos cegueras Igual debería mirar las cajas trampas Porque igual se están quitando las trampas Si de hecho este... No respeto Bueno Leon Bueno Leon, como vas a pillar No pasa nada O sea, de verdad Es que precisamente por esto es que me he puesto a muerte de Franklin ¿Ves? Ya te has quedado sin linterna Por tonte Eh, me quería dar con la linterna No tienes ¿Qué pasa Leon? Bueno, ahí me ha toreado bien Lo que pasa es que no le he conseguido dar un ataque de emboscada Y aquí a la derecha tengo alineas generadas Pues no la había visto Eso es de pura suerte que le he dado con la habilidad Otro palo Pero bueno Otra que está sin linterna Y es donde se ha ido Seca para arriba Oye, es que es bueno, tío O sea, yo digo Yo cuando juego de supervivientes No me tocan estos equipos O sea Bueno, se ha quedado sin linterna O sea Uy Esto me lo esperaba Pensaba que llegaba Le voy a dejar porque es que si no No completo el este tío Y quiero Completar el rito Aparte que tienen dos trampas Si reparan Bueno, excepto el David Tienen dos trampas Bueno, da igual Le voy a dar un M1 Y al menos le quito la Le quito la linterna Y ya estaría Y el resto Cuanto ya con las trampas activadas O sea que perfecto Lo que pasa es que no le he dado golpe de emboscada a ninguno Creo O solo a Leon Vale Y las otras dos han quitado ya la trampa también Uy Un chut No Es una pasareta de la muerte de Franklin. Ahora, le meto otro M1. Pasa tío, que soy muy lento, agachandoza, o los pillo por sorpresa, no les da eso. A la otra vez la linterna al suelo. Podría haberla llevado a la otra vez. Voy a ir para allá otra vez. Estaban seguros ahí. Pasa que tiene linterna, ¿no? Tiene linterna, pero no me ha atacado con la linterna, yo creo que es porque ya está en el suelo. ¡Ah! Diceos que es muy satisfactoria cuando un equipo de full linterna se queda sin linterna. Tira todos los pales, tranquilo. Aquí no quedan pales y de hecho me da tiempo a llegar, o sea... Y arriba me están reparando. Ah, no, no me han reparado el de arriba, me han reparado el de allí. No, no me han reparado. No, no me han reparado, me han reparado. No hay niñas. Lo que no sé es si se irá a salvar. No, tío, es que ya eso es que ya me ha visto Y como me vea ya es que no hay forma No, 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 no Ahí va, que no me deja recoger Esta creo que no esta muerta en espalgas, si no forcejea la voy a llevar al sótano Así por lo menos pierden tiempo bajando al sótano Es que yo también pierdo tiempo yendo hasta el sótano Pero bueno, pero... Y de hecho he conseguido el logro este que no me acordaba del desafío que lo tenía activo Tengo aquí al generador de allí Que lo tenían casi a full Que tiene que estar ya a punto de se reparar No, si yo lo he dicho Te he visto, David, aparte porque habéis jodido el gancho, o sea, si no, no te veo Otro palo Ah, lo he dicho, yo que palo no respeto No, me lo esperaba No, te veo que qué haces Es que aparte se la juega más el que ya está muerto, yo no me la jugaría De hecho es que literal, esta ya esta muerta encuelgada. Si, tendría que haber ido directo por la ventana, la había ido tomando. Ah pues, ahora he cogido ventana también, eso no me lo esperaba. Nada, me lo esperaba, esta vez sí. Aparte, bueno, esta ya esta muerta. Y al león le queda un cul que me parece también, no sé qué. Si es que, iban bien hasta que el león empezó a liar. Tengo que romper esta generadora, que de hecho lo estaba preparando hasta allá, casi a full. Parte buena. Quedan dos generadores. Y tengo noes. Y ya solo quedan dos, creo que esta muerta encuelgada. Si. Pues mira, perfecto. Queda el de arriba. Que no sé si es el David o la Femi. Pero tampoco me había quedado aquí. Oye. No, me había parecido verla. Vale, este no está ni reparado. Vale. Voy a ir para allá, a ver si. Vale, aquí no está ni empezado. Y aquí estoy viendo al David. Que seguramente se meta en un ataque ya, o sea que. No, de hecho está bien. No, de hecho está bien. ¿Te vi? Este creo que lleva el segundo cual y que nada más. Pues tío, yo hago eso siempre y nunca me sale bien. A esta gente le sale bien. No, de hecho está bien. Pero no le voy a tirar. Voy a romper el generador de este crimen. Hostia, tú que no se puede salir por ahí que no había visto. Pensaba que se podía salir por ahí. Lo malo es que igual se me escapa. Lo bueno es que ya he dañado la Femi también, o sea que. Pero creo que se me escapa. Se me escapa efectivamente. Me ha venido perfecto el bloodlap. Esta parte. Ha entrado justo. O sea. Uy, no quería hacer eso. Y yo, que pesada la gente. Dejate escribirme por favor, o sea. O sea. No sé como decía aquí nena. La pantoja. Si me caiga y no se me empasa. O sea. Ahí está esta vuelta también. Y la última tiene que coger trampilla. Lo que pasa es que la estoy escuchando. O sea que igual está por aquí. Se ha ido para abajo. Se ha ido para abajo. Se ha ido para abajo. Sí. Sí. Las vainas que veo marcan por aquí, pero no sé a dónde se ha ido. Creo que ya la he visto, eh. Creo que ya la he visto. Pero no la he visto. Bueno. No sé qué hago. Eh. Buscando por aquí. Tendría que buscar la trampilla, tío. Porque si la encuentro antes y se la cierro. Se me activa el NOE. Y ahí va a tener que ir a una puerta sí o sí. Eh. Vale. ¿Dónde están las puertas? Hay una allí. Que creo que es a la que vais porque he visto a la de allí. No sé. Queda por esta parte del mapa, no? Sí. Vamos a ver por allí. Vale, allí parece que no. Vale... Por este lado tampoco. Creo que ha ido a la de allí, sí, que he acertado ya. Es que aparte sí, porque la escucho como por aquí, no sé dónde está, pero la escucho Bueno, mira, da igual, vamos a la otra puerta La otra puerta, que no está ni toca Esta está sin tocar también Me ha aparecido, o sea, me está apareciendo escuchar la FEMIS por aquí, pasa que no la ven Pero bueno, si no abres las puertas, se ve que va muriendo al final, o sea que Esta está cerrada Lo bueno también es que tengo las dos puertas cerca Entonces, si intenta abrir cualquiera de las das Lo que pasa es que quiero hacer un ataque de emboscada, mira Bueno, pues mira, me ha salido perfecto Y creo que con esto, he completado el reto A, me queda uno También te digo Fíjate la velocidad a la que van a reparar y eso Pero al principio tenían dos las trompas puestas en la cabeza Ah, pues si lo he hecho, pues perfecto Y en vez de desafíos voy a reclamar esto también Y creo que los puntos los voy a usar en subir a la enfermera No porque me guste, no es un asesino que personalmente me guste, pero... Pero me viene súper bien el tema de... El tema de tan atofado, ¿verdad? Un equipamiento... Esto... ¿De qué me pide la mano acá? Lo mismo, voy a ir a lobo gratis Bueno, esto también, que me da cien por ciento de puntotes siempre Si golpea un superviviente, percibirá a Laura cuando lo estén curando hoy Una tamala helada Una de... Hm, ante schon de quinenta χω Southwestắpied Un 20 y la cosa parla Pesh Vale, aquí ya no me quedan más puntos, así que F. De todas formas, ya me he quedado poquillo con la enfermera para subir a nivel 2 y ya puedo conseguir con el resto de asesinos de natufobia a nivel 2. Que quizás la parte más me interesa, porque el tema de... El tema de la otra es que no me... Me da tiempo a echarme una de superviviente, pasa que... Ah, opciones cooperativas. Vale, pues me tengo que poner vínculos. Vínculos. Yo creo que ya está, vínculo y tengo las listas de objetivos. Me voy a echar una, pero vaya a ver, como mis equipos de toque... O sea, que reparen generadores rápidos no me tocan, o sea, yo no tengo esa fortuna en la vida. O sea, mis equipos se ponen a hacer huevos por el mapa hasta que los mata el asesino. Y a mí también, o sea, por supuesto. El doctor. No, no, no. No me he fijado en qué nivel de prestigio tenía. Vale, la del laure si oye. Tenemos ofrenda de objetivos, o sea que voy a reparar motores a full. Bueno, voy a reparar motores a full. Si me deja el asesino, claro que esa otra, que a lo mejor empiezo, me pongo en un generador, me empiezo a perseguir. Bueno, vamos. Vamos a ello. Pues tiene acedos de miedo. Tiene acedos de miedo y algún mal edificio que no se quede. A no ser que venga directo nos da tiempo a repararlo. Vale, pero ha ido a por la única que no estaba reparando, pobre tía. Ah, tú que estás, estás por allí. Corre, corre, que da tiempo, no te vayan, por Dios. Es la cazadora. Me voy a ir porque sé cómo es mi suerte y sé que me va a perseguir de una mía. Bueno, pues mira, en esta partida se me han tocado un equipo un poco M1 yo, oye, un poco. No voy a decir demasiado, pero... Por eso que la cazadora es más larga. Está por ahí la cazadora persiguiendo a alguien. Yo voy a ir con la hada, tío. Es que tengo cazaciones cooperativas, entonces prefiero irme para allá. Ir reparando con ella. Uy, perdona. ¿Cómo esto es? Sí, me está haciendo el gesto de hoyo, ¿eh? Reparamos. Vale, por supuesto. Vale, y nos la trae para acá, increíble. Uy, cuidado. Me está persiguiendo a mí, creo que no. Oh, sí. Viene para acá, viene para acá. Creo que está persiguiendo a la hada, porque... Me he quedado ahí por si me tiraba un hacha, pero no me estaba dando a mí. O sea, no me estaba... Están todos jodidos, o sea, de... Vamos a curar. Tengo cazaciones cooperativas, así que me da igual que sea curar, reparar, lo que sea. Han tirado a la hada. Eh, pero no te quites mujer, que te curamos. Encima es gratis, o sea, ¿qué más quieres? Pues yo voy a seguir reparando, porque si no, no nos vamos a ir de estas partidas. Vamos a acabar todos muertos. Tienes que digo, tendría que haberme puesto en la parte de dentro del generador, por si me intenta tirar un hacha. Que por lo menos le cueste. Pasa que pensaba que iba a campear a la otra, porque no está campeando. Oye, tengo la ventana aquí, que mal he hecho esto, cabrón. Sí, tengo agilidad, no pasa nada. Ah, no, que tengo agotamiento. Ahora sí. Agilidad. Es que me he quedado en plan, ¿por qué no se me activa agilidad? Claro, que tengo agotamiento. Voy a intentar alejar a la cazadora de los estos, porque no quiero que le jodan. Lo malo de la autocuración es que tardan mucho. Por eso me gusta ponerme conocimientos de botánica. Pasa que si me pongo conocimientos de botánica me tengo que quitar agilidad. Y agilidad te viene muy bien, según qué situaciones. Bueno, y adrenalina. Pasa que no tengo sitio para tantas peras. Tío, que túnel era la cazadora esta. Es que está yendo todo el rato por este. Vale, segundo cuelgue de los unanos este. Que yo no voy a ir a por él. Voy a reparar o a intentar reparar. Si me deja esta señora. No, lo malo es que ha roto el generador, tío. Si veo que lo rompe otra vez me veo algún generador por ahí perdido. Aquí tendrá como 20 reparadores y la... O sea, 20 generadores y la señora siempre viene a este. Oye, salgo ahí al otro chaval. O sea, no muere. Claro, es que yo pensaba que iban a descolgar ellos. Pero es que se nos va a morir al final. Yo no llego, yo ya no llego. O sea, aunque vayas, vayas corriendo no llego. Ni con agilidad. Y yo, que estupenda. Se ha tornado la partida, o sea. Porque ese ya se ha muerto. Otro está a colgar. A ver, esta tesitura sería buena si quedara un generador. Dos, pero es que nos quedan tres. Quedan tres y luego reza si reparamos los tres para que no tenga noé. Porque como tenga noé, nos vamos todos al suelo. Pero bueno, esto es lo que os decía. O sea, que no me tocan equipos que reparen. O sea, reparan a lo mejor un poco al principio. Que luego ya se tancan al generador, al generador. Viene para acá, pero de ubi. Es que de verdad, que señora más pesada. Déjeme en paz. Hostia, me ha visto. Me da, pero me da igual, porque tengo agilidad. O sea que, controlo la agilidad y lo que corro de base. Al darme el golpe, me voy. Me voy a la verga. No. No. Quería estuñarla con el pony. Bueno, da igual, tengo la perra del pony. A ver si consigo salvarla. Que creo que no, porque había la chota que menciona. Sí, había gancho cerca, Efe. O sea, así, casi me escapo de una edad. No hay menos. Bueno, la Mech estaba reparando, pero ya te digo. Es raro que es posible. Me tendría que haber puesto también la perda de familia. No. No. Ojo, viene para acá como una miura. Y encima me va a tunelar a mí, porque ya habéis visto lo que le ha hecho a los otros, ¿sale? ¿Me veis, para acá? Voy a dejar de correr, para no dejar marcas. ¿Ves, tío? No reparan. Se ponen o abrís cofres, o rompés totes, o lo que sea, pero no reparan. Es como, por favor, repáren. También es verdad que hemos reparado todos los generadores de un lado. Igual el problema es que no quedan generadores en el otro lado, ¿verdad? No. 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 Voy para allá a reparar con esta. Sé que tendría que mirar más y estar más pendiente, pero... ¿Dónde ha tirado la hecha? Y ahí se va, pero no te vayas. Vamos a reparar el generador. Eso, que sé que tendría que estar mirando más para todos lados por si viene la cazadora, pero lo que pasa es que tengo el ratón destrozadísimo. Entonces, si muevo demasiado la cámara, se me acaba soltando el clic izquierdo. Y más de una vez más pasa que me ha explotado el motor. No, tío, qué rabia. Viene para acá, pero es que si no se hubiera ido la otra, este motor se quedaba entero. Está viniendo a por mí, creo que está viniendo a por mí. Sí, está viniendo a por mí, pero vaya. Le voy a hacer... Ah, no, que tengo agotamiento. Nada, me la esperaba. La verdad es que me la esperaba, ese hacha. Ay, no, que se están curando aquí, fuck. Pero es que allá hay gancho, tío. Mira que sabía que me venía la hacha. El problema es que no sabía por dónde me iba. Eso me pasa por no mirar para atrás, ¿ve? El gancho está demasiado cerca, si no me habría salido el rodillo. ¿Pero qué hace la doña esta? Vete de aquí. Esto es que se suicidan y no entiendo por qué. Bueno, pues yo no tengo DS y ya estoy en último cuelgo, o sea que como venga por mí, estoy donete. Eso sí, le voy a dar un toque a esto para que no baje. Bueno, pues creo que estamos ya todos en cuelgue. De hecho es que al siguiente que cuelgue yo creo que ya está muerto. Ese creo que ya está muerto. El R46 este seguro que está muerto ya en cuelgue. Yo estoy muerto en cuelgue también. Es que, tío, ha sido eso. Si no se hubiera ido la otra ahí, habríamos reparado esa generada. Y ya habría quedado uno que, bueno, que ya medio que se puede reparar uno solo, el último. Ah, pues no, está entera de cuelgue. Ah, que me la han cuelgado enfrente, perfecto. Si hubiera pasado por el palé se lo habría tirado, pero es que... Ha preferido evitarse de eso. Vale, a esta le quedan dos cuelgue y a mí me queda un cuelgue, o sea que como venga para acá estoy... Aquí está cura. Es que quiero ir al generador, pero es que sé que la codicia me... Me voy a acabar muriendo, tío, por avaricia. Aparte que no tengo la perk de alerta de Fengbin, si la tuviese pues puesta voy. Tío, ha vuelto a romper este generador. Me ha echado... Aquí ha ido por la otra, pasa que a esta todavía le queda otro cuelgue, entonces aunque la cuelgue... Bueno, pero está persiguiendo a esta, o sea que voy a ir reparando esto de mientras. Vale, ya tengo la puntuación máxima de adjetivo. Me voy a quitar de aquí porque la pera y se me da agotamiento y me gustaría poder correr. Lo único malo os lo he dicho es que a esta le quedan dos cuelgues. O sea, bueno, le queda este y le queda otro más. A mí ya no me quedan cuelgues, pero a esta mujer sí es... Salvo que le haga un Mori, que no creo. No, no lo hace Mori. Voy a intentar salvar, aunque igual acabo pillando yo también y me acabo muriendo. Vale, se va para allá y voy a salvarla. Oye, pues ni tan mal. También te digo, esto me está saliendo bien porque el asesino no es tunelero. Como te toque un asesino tunelero esto no te pasa. Lo que pasa es que estoy esperando a ver si se muere la otra y puedo encontrar trampillas, porque... Dos generadores tal y como estamos no los reparamos. Ellos están cuelgues y yo estoy en cuelgues también. Y de hecho si intentamos reparar lo más probable es que nos tumbe a los dos y que nos acabe colgando a los dos. Por cierto, este fue el último survival que me pillé. Es que me encanta, tío. O sea, no solo la ropa sino el brazo. Está potente eso. Es una survival que me gustaba de tanta parte que las pertes también son la leche. Sobre todo la del caballo. Me ha ayudado muchísimo en partida a escaparme. Y la de poder ver los palés. La única perte de esta tía que no me gusta es la de... Uff, viene para acá. Va detrás de esta, creo. A ver si la cuelga. Me puedo escapar por trampillas. La única perte de esta tía que no me gusta es la de bailar conmigo, creo que se llamaba. Que hacía que cuando te metieras dentro de... De taquilla y eso, que no son así, si mal no recuerdo. Vale, esta se va al pozo. A no ser que la deje en el suelo. No, vale, la cuelga. Es que a veces lo que hacen es... Los dejan en el suelo y buscan al último superviviente. Uff, vale, pues trampilla, trampilla, pero primero se tiene que morir esta. Terminarse de morir. Ya no tengo que correr con un Miura a buscar la trampilla, porque como la encuentre antes... Probablemente me va a matar. Me estoy poniendo retenso y no la veo. Creo que suena por atrás mía. Vale, y la montañeta no ha spawneado que normalmente... ¿Ves? ¡Vamos! Trampilla, tú. Pues mira que es complicado ir por la trampilla, tú. Normalmente te cierran la puerta y te matan. Pues menos mal que tenía sacudida, espía de las hombres. Hacedor de miedo y sola sabía. Y nana de cazadora que se eran quitadas al principio, creo. Pues ya te digo, hemos tenido muchísima suerte, porque encontrar trampillas es complicado. Vale, vamos a subir un par de puntos y lo dejo por aquí. Vale, voy a pillar la caja de herramientas, que se une a mí a un Miura ayer. A ver... ¿Esto que es? A ver, no me hace. Eh, quería pillar eso. He equivocado. Voy a pillar esta herramienta Esta, esta Esta, esta Y ya estaría, ya no me quedo más junto Aparte Que no me da tiempo a más, así que lo voy a dejar por aquí Gracias a quien se haya pasado por el vídeo Es decir que podéis compartir, darle like y todo eso Que me ayuda a seguir creciendo Aparte de que lo estoy subiendo a mi canal secundario O sea que los like y todo eso pues me ayudan a crecer Y bueno os lo he dicho Dicho esto os lo dejo por aquí, gracias a quien se haya pasado por el vídeo Y chao